Se divulgó en redes sociales un audio que causó mucha polémica, un audio relacionado con las estancias infantiles. Vamos a escucharlo. Descanso, yo pude notar por un familiar, por una persona así, tipo Cuarón, que lo cuidó una muchacha y que miren, sacó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las yalitzas. Bueno, las palabras fueron de Manuel Huerta, ladrón de Guevara, el delegado federal en Veracruz, delegado de los programas federales en el estado de Veracruz. Lo tengo en la línea telefónica. Manuel, gracias por tomar la llamada. Pascal, muchas gracias por llamarme a la orden. ¿Qué le pasó, Manuel? Mira, quiero decir con sinceridad, como dicen por ahí, se confunde la persona con el personaje. Mi declaración con honestidad, creo, ha sido sacada de contexto. Yo lo que quise fue poner en el centro de la reflexión el papel que desempeñan las mujeres como cuidadoras, que no ha sido valorado en toda su dimensión. Oye, ¿y por qué no los hombres? ¿Por qué solo las mujeres? Bueno, porque es una realidad, lo digo de frente a la realidad nacional. Hay 2.4 millones de trabajadoras en empleo doméstico. Y digo 2.4 porque más del 95% son mujeres. El resto son hombres. Y Alfonso Cuarón, en la película Roma, nos muestra el papel fundamental que juega en su vida. La mujer que personifica a la actriz de Alicia Paricio, la famosa Cleo, en lo emocional, en el cuidado de la familia, en la crisis familiar, está mostrando con toda su profundidad. Y toda es el personaje clave. Y obviamente, desde mi primera experiencia laboral, que fue justamente en el centro de desarrollo infantil, yo he valorado mucho el papel de estas compañeras que en ese tiempo se llamaban cuidadoras en las guarderías y ya en los centros de desarrollo infantil se les llamó asistencias educativas y que han sido claves en el desarrollo de los programas de estancias infantiles. Era el tema de fondo y lo que hemos estado señalando en Veracruz, la tremenda corrupción, no por parte de ellas, sino de las autoridades que fueron responsables de este desvío de recursos y que ha motivado que los programas federales ahora vayan destinados a una transferencia de recursos a los padres y sobre el futuro que va a tener el uso de esos recursos por los padres, que pues es determinado a luz en las estancias que evidentemente están bien sustentadas, están bien fundamentadas, y si no los padres en libertad van a poder optar por el apoyo de un familiar o de alguien que les ayude en esta tarea. Yo finalmente, si alguien ofendí con esta declaración, yo lo lamento, no era mi intención, al contrario, mi admiración para todas las mujeres, soy padre de una niña, pues he visto lo que es la fuerza de las mujeres toda mi vida, inclusive yo, mi pena pues decir que mi madre en algunas etapas de la vida, soy empleada doméstica, sé lo que significa, me he criado en este país y conozco este tipo de circunstancias y el valor que tienen las mujeres. Oiga, pero desmenuzando este tema, el gobierno federal ha ofrecido mil seiscientos pesos bimestrales, ochocientos pesos mensuales, ¿usted cree que con ochocientos pesos mensuales se pueda contratar a una persona para cuidar? Luego entramos en el tema de cuidar, pero con ochocientos pesos mensuales ¿se puede contratar a alguien para cuidar a un menor de edad? Mira, yo soy sociólogo urbano, conozco son las redes de subsistencia familiar y de las redes de apoyo que existen en las comunidades y la verdad es que la gente sobrevive con condiciones difíciles. Obviamente son apoyos, son apoyos sociales que llegan, en este caso está determinado un subsidio, no diferencia mucho de lo que se estaba recibiendo. Las asistencias infantiles recibían novecientos cincuenta pesos, ya cuando la persona tiene discapacidad, el beneficiado, el niño, los montos son superiores, pero era un caño de corrupción, quiero decir que en Veracruz no solo encontramos lo que el presidente ya ha denunciado, miles de niños que no existen en la realidad, eran nombres que no aparecen, no están los niños en las direcciones denunciadas, mucho menos obviamente las familias que son a los que estamos intentando, y se ha llegado al extremo de que las propias estancias, cuando llegamos al lugar, pues son predios, son salones de fiesta, en fin, son una corrupción que ha privado en la administración pública. Pero en todas, porque digamos, la serie de H acaba de decir que no se debe estigmatizar a todas las personas, y se ha hecho aquí tabula rasa, Manuel. No, yo estoy totalmente de acuerdo que no son todas, muchas han hecho muy bien su trabajo, pero sí sigue siendo escandaloso, yo te quiero decir que de 613 estancias en Veracruz, pues se ha hecho de una decena, son realmente en las propias estancias, quiero decirte que son miles los niños que no aparecieron, yo te quiero decir que esto solamente es posible, porque ha privado una corrupción en los coordinadores de sus programas, sus supervisores, y los que por responsabilidad tenían al frente en esta institución, que es tener atención a que esto no sucediera. Yo creo que eso, las instancias de gobierno ahora en los procesos de entrega y recepción, los órganos internos de control, y lo que ello derive, como el presidente ha ofrecido, pues se va a aclarar. Y el tema de fondo, pues ya en las reglas de operación del programa, se ha determinado, yo estoy convencido, porque conozco el tema, te decía que mi primer trabajo fue director de un centro de desarrollo infantil, allá por los años 80 en el estado de Veracruz, fue mi primer empleo, por cierto, en la estancia de más de 500 niños, al centro de desarrollo infantil, pero yo de suma escuelta, porque en Jalapa, Veracruz, y conozco la importancia que tienen estos centros, cuando van al objetivo social que fueron determinados, y claro que van a sobrevivir, inclusive las que hayan optado por este servicio a la población, no solo de acuerdo a los programas. Pero Manuel, ¿cómo van a sobrevivir si no tienen una transferencia regular de estos recursos? Porque tienen que pagar la renta, tienen que pagar los servicios, tienen que pagar los sueldos de las personas que están ahí, es decir, si le dan el dinero a los padres de familia, y estos pueden hacer con ese dinero lo que quieran, porque básicamente esa es la propuesta que están haciendo, pues estas estancias, ¿cómo van a sobrevivir si no saben exactamente cuántos niños se van a inscribir? Bueno, yo te quiero decir que hay un mercado al respecto, que se llena por varios niveles, están las que realmente funcionan como negocio, por así que a libre mercado, están las que tienen algún fin social, las que están determinadas por el Instituto Mexical del Seguro Social, por el Issste, por otros órganos de gobierno federal o estatal, y están, este programa aquí va dirigido a un segmento social, que era las zonas altamente y muy altamente marginales, obviamente que no atendían a los subsegmentos que ya eran atendidos, y en ese sentido es que se ha determinado que se reoriente el programa a la población a la que va determinada, este censo logró no sólo desentrañar esto que ya estoy diciendo, que a mí me parece que es muy grave, no se puede minimizar la tremenda corrupción que ha existido con este programa, en particular, por no hablar de otros programas sociales, y que por otro lado, pues se tiene que hacer justicia en que los subsidios lleguen a la población, el problema sin duda es grave, yo te estoy diciendo que hay mucha gente que requiere este tipo de apoyo, de atención, como en muchos casos, pero el gobierno federal, pues está haciendo todo su esfuerzo, para llegar a todos los niveles de la población, con distintos programas, de los 25 programas prioritarios, para fortalecer la economía social, para fortalecer el desarrollo de la comunidad, con estas reactivaciones económicas. A ver, usted hace un momento, bueno, también en su declaración de ayer, ponía el ejemplo de Alfonso Cuarón, yo le diría que las cosas han evolucionado en 50 años, y hoy ya no se habla de cuidar a los niños, sino de educarlos, de darles la oportunidad de la educación temprana, ¿usted cree que entregar el dinero directamente a los padres, para que ellos se lo den a un abuelo, o a un pariente, o a otro pariente, o a una trabajadora del hogar, va a ser mejor que la socialización que se da, y la estimulación temprana en una estancia, Manuel? Sin duda yo creo que es un efecto combinado, te digo que tuve mi experiencia en ese trabajo, y fue justamente por este ejercicio que hicimos de combinar, la energía pulsional que sin duda tiene la experiencia en la crianza de los niños, que es el afecto, que es el cariño, que son las caricias que reciben los niños, en el cuidado de su atención, y obviamente con una capacidad, no solo a la socialización, sino el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo físico, que obviamente se ha desarrollado, inclusive en la formación de puericulturistas, y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, sin duda, el DIF nacional, los municipios, los gobiernos estatales, en las normatividades oficiales mexicanas, está establecido el desarrollo de estas estancias, y debe de haber flujos para apoyar, y una manera es generar que los estudios lleguen directos a los beneficiarios, para que ellos con libertad puedan optar por todas las medidas. Y si lo usan en algo que no es la educación de los niños, ¿cuál va a ser la responsabilidad del gobierno? Sin duda parto de la idea de que el pueblo es sabio. A ver Manuel, el pueblo de México, perdónenme que se lo diga, este es un país, lo sabemos todos, donde la mayor parte de la población, o un porcentaje muy importante, tiene sobrepeso, eso no es una decisión muy sabia. Mira, yo soy uno de ellos, y se quiere decir que en efecto, incurren muchas variables, como la propia falta de soberanía alimentaria, y otros fenómenos de carácter distinto, que no quiero ahorita abordar. Lo que sí te puedo decir es que yo parto de la idea, de que cualquier padre de familia, inclusive yo lo soy, tiene que tener el cuidado, y partimos de esa idea, de proteger a los hijos, y vamos a buscar las mejores opciones para los niños. Pero digo, es que algunos padres sí necesitan una ayuda en esto, Manuel, o sea, la verdad, ser padre no es sencillo. Sin duda, sin duda, sin duda que se requiere al extremo, que quiero decir, que ahora que estamos levantando el censo, y que mucha población se enteró de que se iba a levantar el censo, que no están en los predeterminados, en los que ya recibían el subsidio, pues han querido acceder a este apoyo que el gobierno está brindando. Yo creo, tengo la confianza que el presidente, todos estos ahorros que se rescatan del caño de la corrupción, se van a poder ampliar los apoyos a toda esta gente que va a requerir, y de alguna manera se va a ajustar el propio mercado que se está ofreciendo, por las estancias que están bien plantadas, que están haciendo bien su trabajo, que no sobreviven a parte de la corrupción que se ha generado, y van a poder ofrecer la alternativa a los que inclusive hoy no la están teniendo, y no están estando estas estancias que estaban establecidas en las zonas más, a lo que iba orientado el programa, zonas altamente marginadas, muy altamente marginadas, a las zonas de los pueblos originarios, en fin, donde hace falta que se fortalezcan estos trabajos de la gente. Pues Manuel, yo le agradezco la buena disposición de responder estas preguntas, gracias por su tiempo. Bueno, yo reitero que mis respetos para toda la gente, si alguien se ofendió, pues yo lo lamento, pero si es un tema, como tú verás, muy de fondo, y parte de los debates nacionales, y yo estoy convencido que la propuesta del presidente, es una propuesta sensata, y muy reflexionada, y que nuestro pueblo va a ser beneficiado con este tipo de programas. Gracias por estos minutos, Manuel. A las órdenes, Pascal, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado federal en el estado de Veracruz. Pues un tema muy polémico, yo sigo pensando que lo que retrata la película Roma, pues es una crítica a aquel modelo en el que se sobrecargaba, o aún se sobrecarga, porque sigue existiendo el fenómeno, una cantidad enorme de tareas sobre la persona que hace el trabajo doméstico, y bueno, pues encargarle encima de todo el trabajo que representa, pues la limpieza y otras actividades en el hogar, hacer la comida, además como se retrata en la película, encima, pues los niños, pues no sé si sea ni para ellas ni para los niños el mejor esquema. Yo sí creo que en los últimos 50 años hemos avanzado mucho en cuanto a las formas de educar a los niños, ha habido mucha investigación, se ha desarrollado la tesis de la necesidad de la educación temprana, que es cuando se estimula a los niños, cuando más crece y se desarrolla el cerebro de las personas en esa infancia temprana, y requieren una educación particular para poder aprovechar todo su potencial, y no simplemente dejar a los niños cuidados o guardados con una persona, punto de vista personal, pero bueno, aquí damos la oportunidad a que se expresen todos los puntos de vista, y pues era importante escuchar a la persona que hizo un comentario que resultó muy criticado, y muy polémico para escuchar un poco qué más había de fondo, aparte del bite de unos segundos que todos ya conocíamos.